Hola, queridos amigos. Mi nombre es Wynn, un holandés que vive en Alemania. De nuevo estamos de camino a la zona restringida de seguridad para liberar la próxima casa de las cenizas de lava. Walter y Yu tienen que volver al sudoroso trabajo al pie del vulcán. Esta vez se trata de despejar el techo de un propietario alemán. En la primera parte de la pequeña serie de dos partes, os he contado detalles interesantes sobre el vulcán. La historia de la isla, el sufrimiento de los afectados, el sonido impresionante del vulcán, la limpieza de los techos y terrazas, y sobran las mascotas olvidadas o perdidas debido a las prisas. En la segunda parte retomamos el hilo para completar la imagen. Afortunadamente, muchas de las mascotas errantes ya han sido capturadas y rescatadas. Y también nos alegramos que la actividad volcánica disminuya notablemente día a día. Los geólogos y volcanólogos adoptan una perspectiva moderadamente optimista, dando esperanza a los isleños y sus invitaros. Todos anhelan que la erupción acabe pronto. El volcán Cumbre Vieja no solo ha arrojado a la isla decenas de millones toneladas de lava y roca, sino que también emite polvo, cenizas y millones de toneladas de dióxido de azufre y de dióxido de carbono. A veces la ceniza cae como nieve negra. Cuando pasa eso, el aeropuerto suele estar cerrado. Estoy viajando por la isla en una autocaravana y puedo cambiar de ubicación en cualquier momento si las cosas se ponen difíciles o peligrosas. Dependiendo el viento y la ubicación, tengo que limpiar mi techo y sistema solar dos o tres veces a día. Afortunadamente, la enorme nube de ceniza se mueve principalmente hacia el sur oeste, a través del Atlántico, hacia América. En cuanto a volcanes y emisiones de dióxido de carbono, corre el rumor en Facebook de que el volcán de La Palma emite más dióxido de carbono en lo que Alemania quiere adorar en los próximos 100 años. Esta afirmación, afortunadamente, no es cierta. Según sus mediciones, los expertos y científicos estiman las emisiones mundiales de dióxido de carbono de los volcanes en 200 a 300 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Es decir, todos los volcanes activos juntos en todo el mundo lanzan 200 a 300 millones de toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente. En 2020, sin embargo, solo Alemania produjo más de 739 millones toneladas de dióxido de carbono, lo que significa que Alemania produce dos o tres veces más dióxido de carbono que todos los volcanes del mundo emiten juntos. Y Alemania quiere lograr la neutralidad total de gases de efecto invernadero para 2045, es decir, reducir muchas veces más dióxido de carbono el que produce el volcán Cumbre Vieja. El dióxido de carbono emitido por los volcanes de todo el mundo es insignificante en comparación con lo que producen los humanos. Es únicamente nuestra responsabilidad reducir las emisiones de dióxido de carbono para hacer posible la supervivencia. Continuar como antes, comportarse como si no estuviera pasando nada, es y sigue siendo un crimen desastroso contra el medio ambiente, es decir, la tierra, la gente y los animales. El daño total ahora asciende aproximadamente 900 millones de euros. La lava ha destruido alrededor de 2.600 edificios e instalaciones, viviendas, escuelas, iglesias, centros de salud, fincas y sistemas de riego. Estos son solo números fríos, pero mi más sencillo pesamen está con todas las personas que aquí tenían su sustento, su hogar tan duramente ganado. Volvamos al tema del volcán y su erupción. Cuando la roca fundida sigue burbujeando bajo la corteza terrestre, se llama magma. Cuando finalmente sale la superficie a través de erupciones, entonces recibe el nombre de lava. Al salir, los flujos piroclásticos tienen una temperatura de 850 a 1000 centígrados. La velocidad del avance de lava varia según la presión, el pendiente y la viscosidad. Es de alrededor de 10 a 600 metros por hora. Cientas de viviendas ya han sido destruidas y enterradas bajo una capa de lava hasta 15 metros de espesor. Si una casa sobrevive en algún sitio, entonces el propietario tiene buena suerte y mala suerte. A menudo, su vivienda está dañada o sin acceso a la infraestructura y anda más difícilmente asexible. Cuida solitaria, aislada, como en una isla, en un mar de lava. Todo alrededor, lleno de escombros, afiladas como navajas. Por cierto, todo el campo de lava emite gases tóxicos calientes, peligrosos, invisibles y a menudo imperceptibles para el olfato humano. Por eso, tengo que estar alerta en todo momento y estar atento a síntomas como dolores de cabeza, mareos y noceas. Echando una mirada preocupada en el campo de lava y a mis botines, entró con contela en el campo de lava, que aquí todavía tiene un calor inquietante. Pero afortunadamente no es suficiente para fundir mi calzado o hundirme. En mis aventureros excursiones, no del todo legales, en los campos de lava endurecida, descubrí esta vivienda diseñada con amor, completamente doreada de lava endurecida, que hasta hace poco burbujeaba como roco líquida, como magma en las profundidades de la tierra. Cuando entra respetuosamente en esta hermosa vivienda, destruida por la fuerza brutal de naturaleza, me doy cuenta de que en su tiempo era un pequeño paraíso en una ubicación fantástica. Me impacta la exquisita arquitectura, sencilla y a la vez bien concebida y bella. El diseño elaborado con tanto cariño que refleja el sentido estético de sus habitantes. De golpe percibo el alma romántico de esta preciosa casita. Profundamente, conmovido, miro estos detalles e inmediatamente empiezo a soñar. En mi imaginación, veo a una pequeña familia flotando por la casita como espíritus transparentes y ocupándose de sus asuntos diarios. Mira aquí, la lava ha penetrado directamente a través de las paredes. De las profundidades salen gases calientes altamente tóxicos. Incluso escapan por el desagüe del fregadero. Podría ser una mezcla de vapor de agua, dióxido de azufre, dióxido de carbono y monóxido de carbono. En habitaciones cerradas como esta, no debería permanecer durante demasiado tiempo. ¡Vámonos! Como largos, rojos tentáculos ardientes de un pulpo gigante, salen desde las profundidades del vulcán Cumbre Vieja. Y mantiene toda la zona bajo control. Sus brazos también encerraron esta romántica casita. Penetraron con fuerza su pared y finalmente le dieron el inevitable golpe mortal al quemarla. Walter da la señal. Es hora de volver a salir de la zona de contención. De lo contrario, tendríamos problemas con las autoridades de catástrofe. Es imprescindible presentarse antes de las dos de la tarde. Quiero repetir lo que dije al final de la primera video. Aunque la obra no está del todo terminada, Walter y Yu no lo lamentan. Porque mañana todo vuelve a empezar. Panear la ceniza negra hasta no fueros más. Ahora deseamos volver a casa para disfrutar un refrescante chapuzón en el mar y luego una cerveza bien fría. Y mañana, mañana empieza todo de nuevo. El trabajo sudoroso al pie del vulcán. 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 El trabajo sudoroso al pie del vulcán.